mi primo llegó de venezuela hace dos años y medio fíjate y yo lo fui a recibir al aeropuerto y cuando llegó al aeropuerto le tomé una foto y la subí a mi instagram ese día y puse yo o sea él no sabía que se iba a dedicar a mi life yo sí sabía que él se iba a dedicar a mi life y yo puse mi primo llega hoy con una gran esperanza de lograr su sueño yo sabía que él se iba a ganar los viajes y que iba a ganar los bonos que se iba a crecer se acaba de hacer plata su primo se ganó el año pasado el viaje a israel el antepasado de ganar el viaje a dubai está calificando a parís y estoy muy seguro que pronto pronto va a llegar a oro y bueno yo visualizo cada persona que entra al negocio sí qué le va a pasar hazlo tú cuando tengas invitados y mires las pantallitas en la en el zoom mira esa persona logrando resultados visualízala créete le hizo te va a conectar con intención y vas a hablar de mira así con contundencia bueno eso era todo por el tiempo se quedan bien